Quiero informarles y quiero contarles que ayer comparecí por el caso Cacés, como se conoce, el caso concreto de Israel Vallarta, quien fue detenido junto con ella en diciembre de 2005. Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años. Yo cometí un error periodístico. No me di cuenta que aquello era un montaje. Pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad. Yo estaba ese día, como todas las mañanas, a ver, hice 4.000 programas matutinos en televisión, cada programa de 3 horas. Pues imagínense, uno comete errores. Sin duda, este fue el más grave de los errores que cometí y lo he reconocido. Y no me cansaré de reconocerlo y de ofrecer disculpas por el error que cometí, por no haberme dado cuenta. Pero tampoco puedo negar. Y tampoco puedo seguir haciendo como que no pasa. No puedo negar el ataque sistemático y permanente que el presidente y sus personeros, el presidente López Obrador y sus personeros, hacen contra mí usando este tema del caso Cases y el montaje. Y lo han venido haciendo cada que nosotros presentamos un reportaje bien documentado, contundente. Saca Cases, una cosa que sucedió hace 15 años. Y hasta el presidente se trepa en el asunto. Y juguetea con la idea de, bueno, ¿cómo nos vamos a meter a la cárcel? Pues si no lo metieron cuando García Luna, pues ahora con Pío. A ver, a ver, yo no estaba cruzado en este caso. Yo comparecí en calidad de testigo. Yo había dicho que yo no había sido testigo porque yo estaba en un estudio de televisión a muchos kilómetros de donde sucedieron los hechos. Pero bueno, fui de ahí en calidad de testigo, no en calidad de inviciado. Y de hecho, en la resolución final que significó la liberación de Florán Cases, la Suprema Corte de Justicia, deja muy claro que los medios de comunicación, porque de hecho fuimos varios los que transmitimos ese día el asunto, no tuvimos absolutamente nada que ver y no se nos puede responsabilizar de una acción fraudulenta de la autoridad. Comparecí, fue Israel Vallarta, el acusado de secuestro y detenido en aquellos tiempos, quien me hizo las preguntas, me hizo 44 preguntas, son 7 horas de comparecencia. Y a lo largo de toda la comparecencia no se presentó una sola prueba. No se presentó un solo testimonio directo diciendo que yo hubiera armado, montado, sido cómplice. No, no, una y otra vez insistieron y machacaron con que el asunto, ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta si implicaba esto o aquello? Yo hice las explicaciones que tenía que hacer sobre este tema. Y hay que recordar algo central, la transmisión se dio en el programa que yo tenía en ese momento en Televisa, y las irregularidades se descubrieron ahí mismo en Televisa, y lejos de esconderlas, se denunciaron en Televisa, se investigaron en Televisa, ofrecí una disculpa, ofrecí una disculpa al día siguiente que se descubrió el montaje en Televisa, y luego volví a ofrecer una disculpa porque vi que no me la tomaron en cuenta y me seguían atacando y diciendo y demás, la volví a ofrecer al cabo de unos años cuando la Suprema Corte iba a determinar su posición sobre este asunto que derivó en la liberación de Florian Azcacés, insistiendo en lo mismo. Sí, acepto haber cometido un error, un error grave, no haberme dado cuenta, pero no me columbí, ni organicé, ni colaboré, ni solicité algo de esta naturaleza. Y esa es la verdad. Diga lo que diga el que habla todas las mañanas. Gracias por escuchar. Gracias.